Tierra de Jaguares Tierra de Jaguares Tierra de Jaguares ¡Suscríbete al canal! Un poquito de rafting, ¿cierto? Así es, hoy vamos a hacer un rafting clase 1 más, es un río bastante tranquilo, es como un paseo bastante escénico. Coméntame ese rollo de las clases, porque 1 más pues a mí no me dice nada, ¿no? Claro, a nivel internacional, la Federación Internacional de Rafting clasificó los ríos dependiendo de su dificultad para navegación. Va del 1 al 6, siendo la más difícil, ¿ok? Obviamente el número 3 es la mitad, es un río divertido con algunas complicaciones, pero súper divertido. Este es uno más, es un paseo, ¿sí? Vamos a hacer el descenso de 10 kilómetros aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas. Vamos a parar en algunos remansos, que es agua calmita, para que nos echemos un chapuzón, porque el sol, ya vean cómo está acá, ¿no? Sí. Oye, y entonces, a ver, ¿en qué consiste el rafting? Nada más es una onda de lanchas, casco, ¿qué tienes que llevar para poder practicar? Ok, el equipo básico de seguridad para hacer rafting, es obviamente una balsa, remo, chaleco de flotación y casco. La cámara es opcional. La cámara es opcional, es para ir grabando nada más la aventura, ok, pero con esto vamos a tener una aventura segura. Y si alguien quiere hacer un tipo, en una categoría un poco más alta, ¿aquí en Tabasco se puede? ¿Hay lugares para hacerlo? Hay otro río, más cerca a Teapa, a otro municipio, ahí podemos hacer un 2 más, un clase 2 más. ¿Y hay alguno más rápido todavía, 3, 4? Sí, en Tabasco no, pero en Veracruz están 3, 3 más, 4, en San Luis Potosí, en la Huasteca, hay ríos clase 3, clase 3 más. Vámonos entonces, Sol y Luna, desde Tabasco. Oigan, pues me metí hasta la cocina aquí, en el restaurante, la cocina de Garrido, por supuesto. Y nos están preparando, Ana María, una comida deliciosa, típica de Tabasco. Y dices que es una crema de chipilín, ¿verdad? Sí, es una crema de chipilín. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se hace esa crema? Este, pues, lo único que lleva lo que es apio, lo que es este, le pusimos también zanahoria, este, lleva papitas, perdón, la hojita de lo que es chipilín, ajá. Bueno, para la gente que no sepa, el chipilín es una hojita que también se hacen aquí los tamales de chipilín. Los tamales de chipilín, exactamente. Ya de ahí se espesa con lo que es este, la harina, también se le pone leche, lo que es clavel. Se ve bien rico. Se le cuela tantito. Pues miren, ya nos van a servir ahorita una tacita de cremita de chipilín, para que la vean. Ahorita la vamos a probar, por supuesto. Ustedes perdonarán todo el movimiento, pero tienen que servirle comer a 15 personas. Y Luis se le ocurre venir a grabar a la mera hora que están sirviendo de comer, ¿verdad? Pero miren, esta es la crema de chipilín, vean. Vean, vean, vean qué rico lo que me voy a comer. Y luego, de segundo plato tenemos un rico mole con arrocito, pero ¿cómo preparan el mole? No, es mone de cerdo. ¡Ah, mone! Yo escuché mole, pero bueno, platícame, Ana. Mone de cerdo lleva momo, que le dicen. Bueno, nosotros también lo preparamos con tomatito, cebolla, pimiento morrón. Y se envuelve con hojas de plátano y también se le pone momo para que... Ah, y plátano verde. Y con la... bueno, la presentación se pone con un arrocito, pero al rato también lo vamos a ver. Perdona mi ignorancia, ¿qué es el momo? Hoja santa. No sé si lo ha de conocer. ¿Cuál es? ¿Es esto? No. Ay, miren, es como un... ¿No está caliente? Sí, está caliente. Ah, su mecha. A ver, más fácil, sáquelo y ponlo aquí. Es como si fuera un tamal. Miren. Bueno, sí se hace así porque para que agarre sabor a la hoja. Ok. Se sienta un olor muy rico. Ay, pues sí huele rico. Bueno, se lo... ¿Huele rico? Se lo... De todas maneras. Tápalo ahorita. Ay, ya. Oigan, llevamos cinco horas remando. No hemos comido. Son casi las seis de la tarde. ¿Nos traen? Lo estábamos esperando. Pero no es culpa de ustedes aquellos que nos traen como si fuéramos qué. Pero bueno, pues ya vamos a comer. Miren qué rico. Mmm, miren. Vean, qué rico. Pues ya vámonos a comer. Oigan, pues ahora sí ya vamos a comer nuestra cremita de chipilín. Así que aprovecho todos, chicos, después de que los traje ahí remando cinco horas. Pues ya vamos a comer delicioso. A probarla. Oigan, pues ya me sirvieron el famoso money. Que se ve delicioso. Tiene plátano, como nos comentó la chica. Un poco de carne de cerdo, arrocito y todas las especies que le ponen. Así que, pues vamos a probarlo. Vamos. Oigan, pues caminando por este maravilloso pueblo mágico, desde ayer nos vinimos a tomar unas ricas chamolladas. Y la señora Laura nos está haciendo ahorita una chamollada especial. Es de un litro y lleva chamoy, miguelito, por supuesto un raspado de mango, que te va a saber delicioso ahorita después de la comida. Y la verdad, muy rica. Y aparte, muy barata, 50 pesos, ¿verdad señora? Así es, la especial. La especial. Esa es la especial Jumbo. Jumbo. Y luego tienes la chica y luego la mediana, ¿no? La chica y la mediana también. Los precios para que la gente sepa y cuando venga, se venga a tomar su chamollada. Pues tenemos la de 30, que también es chica especial, la chica normal, 20 pesos y la especial Jumbo. ¡Suscríbete al canal!